Mamá me dice Lupe, mamá me dice Rayo, cuando papá nos adoptó mamá se desmayó. Las aventuras de Rayo y Lupe. Hoy presentamos, visitando a Timmy. Oh, pero que bonito día se hoy, solcito, calientito, como me gusta. Hoy Lupe, está viendo una serie de Playhouse Disney Channel llamado Timmy y sus amigos. Mmm, la serie está muy buena, pero necesito que esta serie vuelva. Tengo una idea, podemos visitar a Timmy. Sí, Rayo puede estar en cualquier momento, siempre miramos caricaturas y visitamos. Y esta vez, ¿dónde está Rayo? ¡Rayo! ¿Dónde está el Rayo? Ah, no importa, vámonos a visitar a Timmy. Pues, ¿qué es esto? ¡Ting-tong! ¡Eh, eh, eh! ¡Hola! ¡Hola, Timmy! Te conocemos desde la tele, yo soy el narrador. Él es Lupe. ¡Hola! ¿Pero él abra? Igual tengo uno, el Rayo, pero no está. Pero, pero ¿por qué abra? Es especial. ¡Ay, Tim! Es especial, con... ¡Ah, tra... ¡Ah, ya entendí! Muy bien, vamos a... ¡Pase, pase! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Qué bonito vista tenemos en esto! ¡Eso! ¿No es cierto, Lupe? ¡Sí! Bueno, vamos. Vamos a jugar algo. Pues, vamos, Lupe. Juguemos algo. Pues, mira lo que tenemos. Pues, una pelota. Mira, Lupe, tenemos una... Tenemos una... Una... Tenemos una pelota. ¡Aquí va, Timmy! Bueno. Vamos, vamos, vamos. Mira, llegaron tus... Llegaron tus amigos, Timmy. Vamos a jugar. Vamos a jugar. A jugar. Muy bien, vamos a jugar el fútbol ahora. Entonces... ¡Eh! Vamos. Vamos, vamos. El perro se la pasa. No, Timmy, va pasando ahí. Ganó un gol. Oye, qué lástima que Rayo no vino. Rayo. Cierto. Él no está. ¿Qué le habrá pasado al Rayo? ¡Rayo! ¿A quién llamas? A Rayo. Sí, es mi amigo. Él no está. Rayo. Seguimos jugando. Rayo puede aparecer en cualquier momento. Oigo ese collar. ¡Venga! Rayo. ¡Rayo! ¡Llegaste! Llegaste un poco tarde. Perdón. Fui al baño. Y estaba... 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 Amorzando. No importa. ¡Eres Timmy! Hola. Pero, ¿eres Rayo? ¿Y por qué tú abras también? Es especial. Muy bien. Seguimos jugando el fútbol. Vamos. Pasa la pelota. Pasa la pelota del Rayo. Y... Oh, se nos fue la calle. ¿Qué hiciste, Rayo? No importa. ¡Oh! ¿Qué es ese ruido? ¡El super perro y la super perrita vino a buscar la pelota! ¡Muchas gracias! No hay de qué. Es en realidad el super perro y la super perrita. ¡Sí, Timmy! ¡Mira la piscina! ¡Mira la pelota! Muy bien. Nos vemos, nos creemos que regresar, listo, vemos más episodios de Timmy y sus amigos, pues vamos, y así fue como, como Lupe vio, que visitó a Timmy, pero rayos se tardó mucho, se tardó mucho, los vemos en un próximo episodio. ¡Mamá me dice Lupe, mamá me dice rayo, cuando papá nos adoptó, mamá se desmayó! Lupe, tú, rayo, tú, rayo.